La semana con un semáforo en rojo y a partir del 13 de junio pasa al amarillo, por lo cual rigen nuevas disposiciones para la circulación vehicular y se reanuda el transporte público en la ciudad. Cambios en el horario del toque de queda y de la restricción vehicular rigen desde este lunes. En Quito se registró una gran afluencia de vehículos en las principales avenidas. Varios conductores tenían dudas de las nuevas disposiciones. Sí, ahorita estaba enterándome recién, que ya hay nuevas reglas. Para eso están las autoridades y nosotros estamos para acatar esas órdenes y seguir adelante. Hasta el 2 de junio Quito se mantiene en semáforo rojo. El toque de queda inicia a las 18 horas hasta las 5 de la mañana. Para este martes pueden circular los vehículos particulares con placas terminadas en 2, 4, 6, 8 y 0. Los controles de tránsito se mantienen. El uso de salvoconducta se mantiene hasta que no emitan alguna otra disposición del COE nacional y del COE cantonal. A partir del 3 de junio Quito pasa al semáforo amarillo. El toque de queda inicia a las 21 horas hasta las 5 de la mañana. Vehículos particulares, taxis y motos podrán circular de acuerdo al último dígito de la placa. Los lunes, miércoles y viernes placas impares y martes, jueves y sábado placas pares. Los domingos se habilita la circulación para taxis y vehículos de carga mixta. También se reanuda el transporte público. El servicio será gratuito. Estaremos laborando con 1.200 buses, lo que significa el 40% del parque automotor de la ciudad de Quito. En las unidades solo irá el conductor sin el ayudante y los usuarios deberán respetar el distanciamiento. Vamos a empezar con el 30% de la capacidad del bus, que significa entre 27 a 30 pasajeros. Se calcula que el miércoles 500.000 personas se movilizarán en la nueva normalidad. Estimamos que medio millón de personas van a salir y cada persona hace por lo menos dos viajes. Entonces vamos a tener un millón de viajes que podríamos cubrir con el 40% de la flota. Están vigentes las multas por no usar mascarilla e irrespetar las disposiciones de tránsito. Informó Priscila Cadena.